Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cafecito con Masha y sí, ya sé qué me van a decir. He estado desaparecida, literal, desde los Juegos Olímpicos. Una disculpa, he estado con muchísimo trabajo, fue periodo de inicio de competencias, inicio de temporada, obviamente ha sido este periodo de montar rutinas, de las mucho trabajo, muchos proyectos, pero no crean que los abandono, aquí estoy, ya estoy de regreso a ponerme a trabajar, a ponerme a compartir con ustedes, así que a darle. Bueno, este fin de semana tuvimos el campeonato mundial junior y pues evidentemente fue un campeonato muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos años. Ya lo sabíamos, se anunció por recomendación del Comité Olímpico Internacional, como ustedes ya saben, por el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, pues no es tan permitido que ningún patinador ni de Rusia ni de Bielorrusia compita en ningún evento de la ISU. Como era evidente, iba a ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Siempre hay que verle el lado bueno a las cosas. A lo mejor en esta ocasión muchos de ustedes no estarán viendo a sus patinadores favoritos, pero también se le ha dado oportunidad a otros grandes patinadores de brillar en este escenario. Así que amigos, vamos a platicar un poco de lo que pasó en el campeonato mundial junior. Acompáñenme. Esta competencia fue súper diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que vamos a ver estos increíbles resultados, empezando por la danza. Ona Brown y Gage Brown aseguraron una súper victoria en la competencia de danza con casi ocho puntos de ventaja. Sobre el segundo lugar que fueron los canadienses Natalie D'Alessandro y Bruce Waddell. Y el tercer lugar se lo llevaron Nadia Vashinska y Peter Beaumont, que se quedaron en el bronce. Los hermanos Brown mejoraron su marca personal en casi diez puntos, con 103.27 puntos, y su total combinado fue de 170.25. Debo decir que amé la actuación de D'Alessandro Waddell de Black Swan, que en definitiva se destacó por sus levantamientos. Quedaron en tercer lugar en Freedance con 98.56, pero en total quedaron en segundo lugar con 168.56. Ahora vámonos a las parejas. Los competidores olímpicos y mundiales de la ISU, Karina Safina y Luka Berulava de Georgia lograron una gran victoria con casi 19 puntos de ventaja. Hicieron historia porque obtuvieron el primer título de un campeonato de patinaje de la ISU, de un campeonato mundial para su país. En realidad el único problema técnico que tuvieron fue cuando Safina salió del triple Salgo. O sea, nada. Anastasia Kolubeva y Héctor Jotopoulos-Moore de Australia obtuvieron la medalla de plata y los canadienses Brooke McIntosh y Benjamin Mimar subieron del cuarto lugar para llevarse el bronce. Increíble. Las tres parejas compitieron en su primer campeonato mundial junior. Así que debut y maravillosas las actuaciones de todos. Ahora vámonos a los hombres, que era un momento muy esperado. Por supuesto que desde que se hizo todo este escándalo por la clasificación olímpica de EEUU en la rama varonil, todo mundo estábamos esperando qué iba a pasar con Ilya Malinin. Ilya Malinin triunfó en la competencia, se llevó el oro, escuchen bien, con más de 40 puntos de ventaja. Por Dios, amigos, alguien explíqueme qué fue lo que vimos. Digo, no, creo que no nos sorprende. ¿Qué es esto? Más de 40 puntos de ventaja en un campeonato mundial junior. Maravilloso. Nos encantó ver finalmente a Ilya Malinin haciendo lo que debía. Lo vimos como queríamos verlo y ahora sí se reivindicó. Así que súper merecido este oro. Por otro lado, Mikhail Shaydorov de Kazajistán subió del octavo lugar en el programa corto para darle a su país la primera medalla en un campeonato mundial junior. Y el japonés Tatsuya Tsuboi subió del quinto lugar para ganar el bronce. Así que, amigos, lo que vimos en la rama varonil fue espectacular. Nos quedamos con el ojo cuadrado. Regresando un poco al tema de Ilya Malinin, bueno, repito, no es que nos sorprenda. Después de lo que vimos en el campeonato nacional de EEUU, ya creo que todos estábamos esperando este momento. Vimos nuevamente un programa lleno de quads, saltos espectaculares. Realizó quadlots, quadtoe, quadsao, triple axel, otro quadtoe con Euler triple sao, dos combinaciones de triple, triple. Obviamente sus molinetes estuvieron increíbles, todos nivel 4. La verdad es que creo que nos quedamos con un muy buen sabor de boca. Que aunque haya sido un mundial tan diferente a lo que estamos acostumbrados, yo creo que muchos nos fuimos felices de haber visto este gran triunfo para Ilya Malinin. Porque, como ya hemos dicho, seguramente él será el futuro del patinaje en EEUU. Después de los Juegos Olímpicos, no sabemos qué va a pasar con Nathan Chen, no sabemos qué va a pasar con Vincent Shaw. Y digamos que Ilya Malinin va a ser el heredero seguramente después de que estos grandes patinadores se retiren de las competencias. Así que bueno, yo me quedé feliz, no sé ustedes, pero me pareció increíble lo que realizó en esta competencia. Por otro lado, estableció su mejor marca personal con 187.12 y su combinado total fue de 276.11. Sigue siendo muy bajo para los estándares que hemos visto de un Nathan Chen, de un Yuzuru Hanyu. Tomando en cuenta que estamos en una competencia junior, se entiende porque en el programa corto no podemos ver quads. Así que increíble, me encantó. Por otro lado, Shai Dorov hizo quad toe triple toe, otro quad toe solo, dos triple axles. Una muy buena rutina con esta música de Once Upon a Time in America. Y debo decir que el programa de Rachmaninov de Tzu Boy me encantó. Incluía también un quad salcao que estuvo un poquito robado, pero bueno, hizo dos triples axles y otros cinco triples más. También rompió su marca personal con 154.67 y su total combinado fue de 233.82. Pero ahora vámonos a las mujeres que yo creo que fue el tema más hablado como siempre. Muy contenta del triunfo de Isabo Levito. Ay, de verdad, ya se los había dicho después del campeonato nacional. Esta patinadora simplemente me fascina, me enamora verla patinar. Qué cosa tan bonita. Y venció a Jiashin de Corea por casi nada. Fue mínimo. Literal fue lo más poquito para poder ganar la medalla de oro, pero fue una final bastante emocionante en este campeonato mundial junior. También debo decir que estoy muy contenta de que Lindsay Thurngren de Estados Unidos también subió del cuarto lugar para ganar la medalla de bronce. Hay que mencionar que tanto Isabo Levito como Jiashin tuvieron su debut en el campeonato mundial junior. Thurngren ya había competido en el campeonato mundial junior en 2020. Ese programa de Levito patinando, música de Tchaikovsky, la danza rusa, me fascina. Es un programa que me gusta mucho y algo que ya había dicho de Isabo Levito es que esa calidad artística que tiene. Qué cosa tan bonita de ver. También quiero decir que vimos el debut mundial junior de nuestra mexicana Andrea Aztraín, que aunque los resultados no fueron los que ella esperaba para esta competencia, se queda muy satisfecha como lo vimos en su publicación de Instagram por la experiencia, por los recuerdos y seguramente después de esta competencia trabajará super fuerte para poder seguir mejorando en próximas competencias. Andrea es una patinadora increíble y no tengo la menor duda que le veremos mejorar competencia a competencia para que el próximo año pueda tener un resultado que le dé muchísima más satisfacción. Así que también muchas felicidades Andrea. Por algún lugar se empieza, así que ya veremos qué podemos esperar de ella. Y bueno, como bien les mencionaba amigos, esta competencia fue muy diferente. También lo vimos en el campeonato mundial. Sabemos que al no estar los patinadores rusos la dinámica cambia bastante, pero también es bastante grato ver cómo otros patinadores que no siempre tienen la oportunidad de brillar hayan brillado como lo hicieron en este campeonato, se hayan podido ir felices a sus casas con sus medallas y de verdad creo que dieron una lucha maravillosa. Así que no sé ustedes amigos, pero yo quedé encantada. Bueno amigos, pues eso es todo lo que sucedió en este campeonato mundial junior. Muchas sorpresas, algunas no tanto sorpresas, pero bueno, yo en lo personal me fui con un buen sabor de boca después de ver estos increíbles performances de muchos grandes patinadores. Fue un muy buen fin de semana, creo que vimos cosas muy buenas y fue muy grato poder ver, como les dije, brillar a algunos patinadores que no siempre han tenido la oportunidad de hacerlo. Así que bueno, yo me voy muy contenta. Amigos, la temporada de patinaje competitiva ya terminó y quiero pedirles a todos ustedes que me escriban y me digan de qué quieren que hablemos de aquí a que vuelva a iniciar la nueva temporada. No podemos quedarnos evidentemente sin videos y sin platicar de nuestro deporte favorito, así que ahora está en sus manos. Quiero que me escriban ya sea por Instagram o aquí abajo en los comentarios de qué les gustaría que platiquemos. Podemos hacer más chat talks de diferentes temas que ustedes me digan o puedo hacerles episodios o puedo hacerles documentales, qué temas quieren que estemos platicando durante estos meses de aquí a que volvamos a tener competencias. No dejen de decirme porque me interesa muchísimo escuchar sus opiniones. Amigos, les dejo aquí abajo todas mis redes sociales para que me sigan, escríbanme, vayan a mi Instagram que ya saben que ahí es donde estoy más activa y siempre estoy publicando cosas de mi día a día, de mi vida, de mis proyectos, así que por favor no dejen de seguirme y también si tienen alguna duda o comentario, escríbanme por mensaje directo ahí que siempre les estoy contestando todos sus mensajes. Ya saben que me encanta platicar con ustedes. Amigos, si les gustó este video por favor denle like y no dejen de suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Les mando muchos besos. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.